Rolling by way, rolling by way, esto es Shovel, esto es un Shovel De barata, otro Rolex, este va, este va, este va Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loca, el dice, shut up, se la meto Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loca, el dice, shut up, se la meto Mi sinfonía sonando en tu estereo, you know, baby, quilla, aquí va el imperio Que siempre ando cool porque no soy un serio, pero sin misterio Yo me hago el aéreo, que plata po' Ahora mi head está andando, me quieren tobicando pa' saber a dónde ando Le arde el culo al escucharme cantando, Lilich representando Rolling by way, era el comando Era de la nueva ola, ola no se confundan En lo que traten de hundirme puede que se hundan Y ellos chiqui, amen la segunda Falla pa'l envidioso que el bossa desenfunda Puercas como abundan, pero yo ando relajao Comenzando desde abajo, mucho más o menos apreciao Con este hit de ellos se sienten garnabios Si esto es de otro mundo, otro lugar, de otro lado Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loco Él dice, shut up, se la meto Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loco Él dice, shut up, se la meto Todo aquel antisocial Anda en activación paranormal El que piensa que KS es algo mental El que pa' sumar se tiene que arriesgar Y el cañón, él tiene que portar Chacal no es chacal Si no tiene plata Y si no tiene plata No se siente un shata Tiene que jugarla Salí a montarla Y si no corona se desquita Tirándote bala Ahora todas las chilling boys se ponen sus gafas 3D Aprendieron a rulear solito y solos prende Eh, pollitos, salgan de esa cáscara Y pónganse la máscara encima de la máscara Ahora todos los chilling boys se ponen sus gafas 3D Aprendieron a rulear solito y solos prende Eh, pollitos, salgan de esa cáscara Y pónganse la máscara encima de la máscara Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loco Él dice, shut up, se la meto Pa'l que no anda guillao y siempre anda activo Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco o loco Él dice, shut up, se la meto Yeah, yeah, yeah Boy, boy, boy Yeah, yeah, yeah Ya yo me actualicé Ahora digo, boy, boy, boy Los chacales Yeah, yeah, yeah Boy, boy, boy Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Dolly Mbauer es la marca Ah, 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 ah Dile, we shut up Pa' ser el chara, we ¿Qué dice? La cala, la cala, ah Eh, chiqui Eh, Yosimar La gotica Ah, ah, ah ¿Qué dice? La frana ¿Qué dice? El ghetto Ja, ah Boy, oh, oh Boy, oh Pónganse la marca encima y la mamá cara, loco Se fue así, loco Si ya estás, chavo Psss Ah, ah, ah Activity Paranormality Activity Paranormality Bienvenidos a Activity Paranormality 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 Paranormality